Es que resultó que el Hernancito no solamente era el amigo del Don Gilberto, sino era algo más. Imagínate. Oye, esta botellita que he traído de 49 raíces, un licorcito, va a quedar chica para procesar tremendas sorpresas. Ya vuelta. Así es. Yo sospechaba del Pepe sí de ti, pero de Don Gilberto nada. ¿Qué te pasa? Pepe y yo solo somos amigos. No, no, sí, sí, sí. Yo ahora lo sé, pero lo mismo decía Don Gilberto del Hernancito. Ya, ya, ya. Escucha. Esto va a ser tu cama y este va a ser tu lado del cuartucho, ¿ya? Puedes decorarlo como tú quieras. Ya, qué bacán. Acá voy a pegar mi almanaque de mi tierra. Va a quedar bien pulenta, colorito, pero le va a dar más calor. Bueno, acá igual hace más calor que en tu tierra por la calamina. Sí, bueno, es un calor. Sí, igual te tengo que explicar unas reglas de convivencia. Ah, ya, ya. Ah, pero espera un ratito. Acá le voy a apuntar mejor, ¿ya? Bueno, ya, si quieren, ya. A ver, Félix. Como sabes, solo hay un baño operativo en toda la casa, ¿ya? Así que siempre peleamos para ver quién lo usa. Las reglas son sencillas. El que llega primero, gana. Ah, el que llega primero, ya. Entonces ahí voy a poner mi jaboncito con mi nombre. ¿Jabón con tu nombre? Claro, petitos, para identificarle. Si no, ¿cómo se sabe cuál es de quién? Yo cojo el primero que veo nomás. El primero que veo. Oye, ¿cómo se hace en caso de sismos? Ah, hay dos vías de escape. Una es por la escalera, la otra es saltando por el balcón. Ah, o sea, saltando por el balcón. ¿Cómo ni más? Sí. Voy a apuntar. Ya, para cambiarnos, mirando a la pared. Sapos al agua. ¿Ya? Sí. Bueno, voy a apuntar. Bueno, te dejo para que desempaques porque yo tengo cosas que hacer, ¿ya? No, ya desempaqué. ¿Es esto tu equipaje? Oye, titos. ¿Qué? ¿Y cómo van a hacer con lo que le saben a don Gilberto, o sea? No sé. Eso lo dejo para los que tienen vínculos sanguíneos con él. Yo tengo mis propios asuntos. Ah, lo de tu huambrilla, ¿eh? Mi huambrilla. Mi hija de amor. Te he dicho que no la guste. Lorena, solo quiero hablar contigo. Yo no quiero hablar contigo. Por favor, por favor. Miércoles, ¿en qué maldito momento te conté? ¿No sabes cómo me arrepiento? Bueno, ese momento ha sido el más importante de mi vida. Por favor, Lorena, te lo suplico. Solo quiero demostrarte que puedo estar a la altura de nuestra hija. Tú no vas a estar. Primero hiciste que un tipo se hiciera pasar por ti, después tú te hiciste pasar por millonario. Al final, encima tú y toda tu familia la asustaron. Bien difícil creerte, ¿no te parece? Escúchame. Yo siempre he sido un poco bestia, ¿eh? Y eso no se me va a ir de la noche a la mañana, pero estoy tratando. Hasta he seguido clases. Ahora ya sé que tengo que abrirle la puerta a las damas y que en público uno no debe tirarse chanchos ni pedos. ¡Ay, qué asqueroso! No, 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 no. Perdón, perdón, perdón. Creo que en vez de arreglarla estoy malogrando más. Mira, simplemente olvídate que te llamé. Sigue con tu vida que nosotras vamos a estar muy bien. No, Lorena, por favor, por favor, te lo suplico. Solo dame un poco más de tiempo y te prometo que voy a seguir esforzándome hasta que tú me des el visto bueno y puedas presentarme a mi hija. Tito, ese día no va a llegar. No, sí va a llegar. Porque yo no voy a parar hasta convertirme en el mejor papá del mundo. Mamá, ¿por qué tanto ruido? ¡Ay! ¡Mamá, sí! Mamá, ese es el tipo que manejaba el micro con la gente rara. No, yo... Déjame a mí, déjame a mí. ¿Qué hace acá? ¿Vino a buscarme? No, 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 mi amor, no. Lo que pasa es que como yo puse la denuncia en la comisaría, entonces ahí pude hablar con ellos y me di cuenta que no eran gente rara, simplemente eran... Turistas. Eran turistas. Turistas, pero si parecían bien peruanos. Eran bolivianos. Sí, y te confundieron con un artista, mi amor. Con una actriz. De telenovelas. Sí, les estaba haciendo un tour y me pidieron que te siguiera. ¿Artista? ¿Quién? Ah, la novia de un tal Pedrito. ¿Quién? La rica Vicky. ¿Te suena? No, no, no me suena nada. Bueno, ellos te reconocieron y, bueno, no los puedo culpar, ¿no? Porque eres tan bonita que pasas por estrellas de cine o modelo o influencer. ¿Y qué haces acá? Ah, vine a traerte este obsequio por el mal rato. Soy Tito. Tito Lara. Sí, y ya se va, mi amor, así que tranquila. Chao, Tito, gracias. Sí, permiso. Chao. Oye, mamá, ¿cómo sabe el que me gustan los tofis? Yo le dije, yo le dije porque me preguntó qué te podía regalar y le dije que te gustan los tofis. Ah, bueno. Espero que sea la única cosa que le hayas dicho de mí, ¿o no? ¿Me habló? Nijita, ¿me habló? Si de lejos te pareció linda, de cerca es preciosa. Tere, parece un ángel. Es verdad, esa criatura es hermosa, Tito. No parece tu hija. Es igualita a mí que tienes, ¿ah? Ay, bueno. Sí que sirvieron las clases que te di. Pero ¿sabes que al final no las apliqué? O sea, sí me sirvieron para darme el impulso de ir a buscarla, Tere. ¿Sabes que si entras a la vida de esta niña es para sumar, no, Tito? Lo sé, Tere. Y no quiero fregarla. Ahora, ella es lo más importante para mí. Ay, Tito, déjame mirarte. ¿Quién diría que detrás de esa bestia, de ese animal maloliente que tú eres, hay un ser humano. Eres una persona sensible, leal, cariñosa. No como otros. ¿Qué fue? ¿Todavía no te llama tu morenaje? ¿A ti qué te hace suponer que yo estoy hablando de... del Gaspar? ¿Qué te hace suponer que yo estoy pensando en él? Ese hombre no gobierna mi vida y nada. Retírate. ¿Qué? Ya, chuchu, chuchu, Tito, yo no quiero hablar contigo, me aburriste. Ya pasó. ¿Qué? Ya pasó tu minuto. Anda a buscar a tus amigos. Tú no estás así por Gaspar. Tú estás así por el novio de tu papá. ¿Qué te pasa, Tito? ¡Yo soy una mujer moderna! ¡Mamilia, ya volví! ¡Tito! ¿Qué fue, Yuli? Hay una señora guapachosa que te espera abajo. ¿Señora guapachosa? Ajá. Ahí va. Lorena, hola, ¿qué tal? Ahí nomás, ahí nomás. Va a hacer una visita corta, no te preocupes. ¿Has venido sola? Mira, Tito, yo sé que puede resultar novedoso y emocionante el hecho de tener una hija, pero no es un juego. Ya. Así que si existiera el caso hipotético, teórico, imaginario, muy poco probable que le diga que tú eres su padre, soy yo la única que va a decidir cómo y cuándo. Entonces existe la posibilidad de que... Yo no he dicho eso. ¿Pero lo estás pensando? No, para nada. ¿Al menos un poquito? No. ¿Me puedes dejar continuar? Sí, sí, claro, por favor, dale, dale. Quiero decirte que estás prohibido de aparecerte en mi casa. Ok. ¿Ok? Ya. Estás vetado, negado, imposibilitado. Tú no puedes buscar a Maripaz sin mi consentimiento. ¿Estamos claros? Entendido, sí. Y tampoco quiero que estés averiguando cosas de ella, porque yo ya te he dicho todo lo que tienes que saber, así que no tienes que averiguar nada más. No, 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 pero yo no he averiguado nada. ¿Cómo que no has averiguado nada? Entonces, ¿cómo sabes que le encantan los tofis? No sabía. A mí me encanta. La sangre nunca miente. Tenemos los mismos gustos. Perdóname, perdóname, me emociono. Qué linda noticia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!